Esta es una situación que se repite día a día en nuestros colegios e institutos. La violencia escolar puede ser física, verbal o psicológica, pero todas tienen algo en común. Son dañinas y dolorosas para quienes las sufren. La violencia escolar no es solo cosa de niños y no se detiene a la puerta del aula. Afecta a todo el entorno escolar, familias y docentes. Y sin duda deja cicatrices profundas en las víctimas. Todos tenemos el derecho a sentirnos seguros y respetados en nuestras escuelas e institutos. Y todos somos parte de la solución. No podemos permitir que la violencia escolar destruya los sueños y el futuro de nuestros niños y nuestras niñas. La violencia escolar es cobarde. Nuestra respuesta debe ser valiente. ¡Gracias! 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 Cuando jugamos en equipo, luchamos juntos contra la violencia escolar. ¡Gracias! 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 Juguemos en equipo. No a la violencia escolar. 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 Gracias.